En el terreno laboral, bueno, no os he dicho que ahora estamos trabajando, desde hace ya, este es el tercer proyecto que tenemos de tres años, en un proyecto que se llama Cuidarse, es un estudio de seguimiento de personas cuidadoras y que precisamente lo estamos haciendo en Granada y en Guipúzcoa. Estamos comparando los dos sitios, si queréis en el debate podemos hablar de los contrastes, ¿no?, que hay y bastante. Aquí os traigo los datos agregados. El porcentaje de mujeres son personas cuidadoras de otras, digamos, dependientes y la muestra es cuidadores intensos, o sea, que estamos hablando de personas que cuidan mucho, muchas horas a la semana, ¿no? Fijaros que aquí la mitad, prácticamente el 48% de las mujeres y el 30% de los hombres o no pudieron plantearse tener un empleo o lo tuvieron que abandonar, pero también para las personas que no abandonan el empleo hay una serie de consecuencias, ¿eh? No solamente abandona o no el empleo, sino que cuando estás empleada o empleado, ¿eh?, pues tienes que reducir tu jornada laboral, tienes que renunciar a oportunidades profesionales o a actividades de formación o a otro tipo que implican utilizar parte del tiempo que tú no tienes porque lo dedicas a los cuidados o cambiar de horario, ¿de acuerdo?, entonces, o de lugar incluso de trabajo, un puesto de trabajo que se adecúe más a las necesidades de compatibilizarlo con el cuidado. Por lo tanto, en el aspecto laboral y económico, el cuidado de alta intensidad, sobre todo, más de 20 horas a la semana, define la OCDE, la encuesta europea decíamos 11 horas a la semana, según la OCDE, por cada aumento de un 1% en horas de cuidado, se reduce hasta un 10% la tasa de empleo en personas cuidadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!